Y así empieza un recorrido normal yendo a visitar cortesanos por la ciudad. Me encanta cuando tengo la posibilidad de conocerlos personalmente. Es ir atrás de esas puertas, subir escaleras, entrar a las casas y poder reconocer esos talleres increíbles que han armado. Estos talleres de donde salen miles de prendas para marcas, empresas, emprendedores, personas y de donde también se genera trabajo para toda la comunidad. Lo que más me gusta es escuchar sus historias, que me cuenten cómo llegaron a construir estos talleres, por qué decidieron invertir sus ahorros, sus conocimientos, su tiempo en especializarse en un producto, ofrecerlo en la mejor calidad y tratar de trabajar con las mejores marcas y las mejores empresas. Siempre es difícil porque nadie los conoce, no saben dónde están, cómo pueden llegar a ustedes. Pero bueno, ese es el trabajo de la cortesana y nos encanta lo que hacemos para poder lograr conectar a todos estos increíbles talleres y prestadores de servicios con marcas, empresas o emprendedores que valoren su trabajo. Porque atrás de cada máquina hay una persona con sueños, con ganas de salir adelante, que emplea su tiempo y su conocimiento en realizar una prenda a la mejor perfección. Y por supuesto, siempre en un taller, una mascota, el alma que alegra la vida de todas las personas del taller. Y así vamos por todas las ciudades, por todos los rincones, reconociendo el trabajo increíble que hacen. Y me encanta, me encanta poder conocerlos, conectarlos con mejores oportunidades y mostrarle al mundo quiénes estamos atrás de los productos textiles.